Buenas tardes, San Simón y Judas parroquianos. Está muy ruidoso ahorita la catedral, pero les quiero mostrar cómo pudieron ponerlos... Pues aquí es donde va a ir el altar del tabernáculo. Y les quiero mostrar que antes este altar llegaba acá, empezaba aquí, los pisos. Entonces hemos ganado todo este espacio, que es necesario, ahora que es catedral esta iglesia, en la catedral se celebran misas grandes con más de 100 sacerdotes. Y ahora tenemos casi el doble de espacio para estos sacerdotes. Es una gran cosa. Pero ahora les quiero explicar un poquito de por qué tenemos el tabernáculo aquí, en este espacio que se llama el áspide. Les quiero explicar un poquito más de eso. Ok, aquí ven lo que le llamamos el ápside. Es la parte redonda de la arquitectura aquí. Que se ve como un tubo, un barril. Bueno, eso en la arquitectura se nos presta de los tiempos antiguos de Roma. Y es algo, un tipo de estructura. En la arquitectura, el ápside, esto se mira exactamente como la basílica de Roma. Cuando digo basílica, no estoy hablando de una iglesia católica. Estoy hablando de donde el emperador o el gobernador tenía su silla de gobierno. En el ápside, en esa parte de curva de la basílica de Roma, el gobernador se sentaba, el gobernador pagano, se sentaba, recibía a la gente que venía con sus necesidades o sus problemas. Y el gobernador, sentado en el ápside, decía, tú estás condenado, tú estás librado de tus deudas, te permito tener nuevo territorio. Y así, el emperador o gobernador gobernaba al pueblo de Roma, sentado en el ápside. Y por esa razón, los cristianos han usado este estilo de arquitectura en las iglesias. Y por eso ponemos el tabernáculo en el ápside, porque ahora es Jesús que en la liturgia gobierna a su pueblo. Venimos todos a Él con nuestras necesidades y Él nos va guiando, gobernado. Tú estás perdonado, te quiero guiar por esta dirección y así, por eso, tenemos el ápside. Y es un pedazo de la arquitectura de nuestra catedral que a mí me fascina. Muy feliz de compartir. Espero que lo disfrutaron. Hasta luego.